a la una poder de Dios milagro chabonca nina la oranca a las dos a las dos a las dos y media a las dos y media a las dos y media vas a gritar fuerte y a las tres grítelo ¡Pole! recibe, recibe, recibe recibe, recibe toca, toca toca, toca, toca ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ayúdame aleluya, mira, mira, mira ahí está ahí está, ahí está ahí, recibe, recibe recibe, yo quiero yo quiero, yo quiero tócame, tócame, tócame mira, 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 mira recibe ahora, se libre se libre, se libre se libre, se libre se sale mira, recibe no resista no resista no resista no de Dios ahí está, ahí está ahí está habla, habla, habla suelta la lengua suelta la lengua ¿quieres gritar? grita si quieres saltar saltar si quieres gritar grite, grite, grite padre que buscas y el Espíritu Santo se libre se libre llena el Espíritu Santo llena mi amor de mi mi vida mídiste Espíritu Santo mira, mira, mira mira, mira busco Su presencia Ahí está, ahí está, ahí está Te busco Allá atrás, reciba Resespero Santo Mira, 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 mira Más, más, más Más ahora, más ahora Mira, mira, mira El amor de mi Padre Te busco Aleluya Su presencia Salve, salve, salve Salve de Jesús Levanta, levanta, toma Levanta, toma, levanta, toma Eso, cuide, cuide, cuide Dile, yo quiero, yo quiero, yo quiero Aquí estoy No hago nada de mí Estoy levantando mi juita Estoy levantando mi juita Hoy voy a comer Vas a gritar, Espíritu Santo, tócame Jafarí, Espíritu Santo, tócame Acuérdate A la una A las dos Dos y medio Espíritu Santo, tócame Reciba, 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 reciba 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 Ahí, reciba En el Espíritu Santo Busco En el amor De mi Padre Busco Subo presencia en mí Busco, desperto santo Busco, por mi Padre Busco, subo presencia en mí Busco, desperto santo Busco, desperto santo Sienta tu amor dentro de mí Sienta tu amor dentro de mí Busco, desperto santo Sienta tu amor dentro de mí Sienta tu amor dentro de mí Gloria a Dios A Dios se va y va el Espíritu Santo de Dios Abre las puertas de tu corazón Levanta tus manos arriba Dile a quien soy Señor Doña me llename Yo quiero sentir algo de ti Señor Dile Aleluya Alabar y con palmas Alabar y con palmas Alabar y con palmas Alabar y con palmas A Dios Todopoderoso Al que vive para siempre y por siempre Al que yo de tu vida Glorífica y con palmas Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Gloria a Dios Levanta tus manos arriba Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Alabar y con palmas Que danza, con palmas Que danza, con palmas A Cristo Jesús Gloria a Dios Aleluya Aleluya Buscar Al Espíritu Santo Buscar Del amor de mi Padre Buscar Su amor de mi Padre Buscar El Espíritu Santo Buscar El amor de mi Padre Buscar Su amor de mi Padre Buscar Buscar En la presencia de Dios Su amor de mi Padre Buscar Su amor de mi Padre Buscar Su amor de mi Padre Aleluya 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 Levanta tus manos arriba Allí se mueve Allí se mueve el poder de Dios Porque nadie puede resistir La presencia de Dios Allí se mueve el Espíritu Santo Solamente abre las puertas de tu corazón Aleluya Aleluya ¿Y cómo no me voy a danzar? ¿Y cómo no me voy a danzar? ¿Y cómo no me voy a danzar? Te mando de mi Padre ¿Cómo no vas a alabar al dueño de tu vida? ¿Cómo no vas a adorar a gente y de reyes, Señor de señores? ¿A quién crea donde viene y del cielo? Alaba de con gozo y alegría, gloria a Dios Y pasa por aquí, Señor Y pasa por aquí Y quédate aquí Y muérete aquí, Señor Y con tu gran poder Y pasa por aquí, Señor Y pasa por aquí Y quédate aquí, Señor Y con tu gran poder Y muérete aquí, Señor Ay, Señor, levanta tus manos Dile aquí, quédate en mi corazón Yo quiero sentir tu calor Yo quiero sentir tu poder, diré al Señor Santo eres, Señor Rey de reyes, alamados en tu nombre Oh, maravilloso, Señor Mi cuerpo no voy a avanzar Mi cuerpo no voy a saltar Mi cuerpo no voy a avanzar Mi cuerpo no voy a saltar Delante de mi Dios Delante de mi corazón Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Un grito de júmino Un grito de mierda Un grito de mierda Un grito de adiós Muévete aquí, Señor Quédate aquí Muévete aquí, Señor Con tu gran poder Aleluya El Señor está buscando Aquellos adoradores del Espíritu de verdad Un grito de adoradores del Espíritu de verdad Vámonos adoradores del Espíritu de verdad Hoy lo anunció Vamos 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 Santo eres Señor, buscate más la presencia de Dios Aleluya Gloria a Dios Señor Gracias por la vida Me diste Por eso Hoy te acabo Todos los días Y cada momento Señor Gracias por la vida Me diste Por eso Y hoy te acabo Todos los días Y cada momento Saltando, saltando Todos nos pasaremos Saltando, saltando Reuniendo nuestros cerebros Saltando, saltando Todos los cerebros Saltando, saltando Reuniendo nuestros cerebros Gloria a Dios Levanta tus manos de arriba Dile gracias Señor Por la vida que tengo Gracias todos los días De mi vida Señor Aleluya Aleluya Gira 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 Amor a Cristo Vamos danzando Vamo danzando Vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando Aleluya, aleluya, aleluya Sacúdete, 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 sacúdete en el porte, levántate Gloria a Dios, aleluya Levanta tu corazón arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Gloria a Dios Santo eres Señor Glorificado sea tu nombre Aleluya Señor de gracia Gracias Dios Señor Por la vida me diste Aleluya Por eso Hoy te amo Todos los días Como momentos Señor Gracias Gracias Señor Por la vida me diste Aleluya Por eso Hoy te amo A todos los días Y cada momento Aleluya Saltando, saltando Revoliendo nos Revoliendo nos Me seré Saltando, saltando Y todas nos Me seré Saltando, saltando Revoliendo nos Me seré Aleluya Aleluya Levanta tus manos arriba Aquí estoy Señor Otra vez para alamarte Para glorificarte Aleluya Santo eres tu padre Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Señor Durante nuestros corazones Con qué corazón Estamos alamando Aleluya Por esto Com�ços Con el sol Corazando Con el sol Corazando Con el sol Aleluya 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 Morre a Dios Usana, usana a las alturas Usana, usana a las alturas Bendito, bendito, al cambio de que su, que su Adonar, a que su, rey, se lo gastar Usana, usana a las alturas Bendito, bendito, al cambio de que su, que su Adonar a que su, rey, se lo gastar Río, 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 río Dejé para todo mi sol Río, 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 río Dejá para todo mi sol Sola, sola, sola Sola, sola, lo sé por vos Río, río, río Dejá para todo mi sol Río, río, río Dejá para todo mi sol Sola, 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 lo sé por vos Hacer río, señor, a vida Limpiará tu vida Declárate en el nombre de Jesús que tú eres sana Declárate en el nombre de Jesús tus problemas se han solucionado Declárate en el nombre de Jesús que tu teuda está apagado hermano ¡Aleluya! Este poderoso Dios está aquí ¡Aleluya! Este poderoso Dios está aquí ¡Santo eres Señor! ¡Maravilloso Dios está lo poderoso! Dios sí que estás aquí ¡Santo eres Señor! ¡Usted no es usted en el escaldón, venito, venito, venito ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este poderoso Dios está aquí ¡Aleluya! Este poderoso Dios está aquí ¡Usted no es usted en el escaldón, venito, venito, venito ¡Aleluya! ¡Santores, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Señor de señores! ¡Santo eres tú! ¡Aleluya! 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 ¡Santo eres, Señor! ¡Aquello es el amor de todo corazón! Por ser te vio al correr a ríos de la vida Santo eres tu papá ¡Ale, dale con palmas! ¡Ale, dale con tus alas! ¡Ale, dale con tus pies! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! Tengo abierto mi corazón Tema mi vida sabidurosa Tengo abierto mi corazón Tema mi vida sabidurosa Yo te entrego mi corazón Esta murada sabidurosa Yo te entrego mi corazón Esta murada sabidurosa Vaso de hombra, quiero ser, en tus manos, mi señor Vaso de hombra, quiero ser, toma mi vida, oh señor Vaso de hombra, quiero ser, en tus manos, mi señor Vaso de hombra, quiero ser, toma mi vida, oh señor Córrame hasta la rúa Yo te entrego mi corazón Toma mi vida Espíritu Santo Está abierto mi corazón A su morada Señor Y a su nombre Y a su nombre Por lo que vive Por lo que ama Aleluya Adoran y culpanlas Adoran y culpanlas Santo eres Señor Mientras que tienes la vida Buscad el Señor En las luchas y en las pruebas Seguiremos adelante Y tú estás aquí Espíritu Santo Y tú estás aquí Espíritu Santo Tu presencia se muere aquí Espíritu Santo Tu presencia se muere aquí Espíritu Santo Tocame Espíritu Santo Espíritu Santo Cuéltame Tu manto de la unción Tocame Espíritu Santo Cuéltame Tu manto de la unción Y nadie puede resistir Y nadie puede resistir La presencia de Dios Y nadie puede apagar Este fuego grande Y nadie puede resistir Nadie puede resistir La presencia de Dios Nadie puede apagar Este fuego Quier de ti A mi mamá Si se puede Espíritu Santo Espíritu Santo Sanándome 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 El Señor es el Señor Amén Aleluya Aleluya Tocame Tocame Espíritu Santo Cuéltame 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 Tu manto de la unción Tocame Espíritu Santo Por la Dios Cuéltame 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 Tu manto de la unción Aleluya Y nadie puede resistir La presencia de Dios Y nadie puede apagar Este fuego grande Y nadie puede resistir La presencia de Dios Y nadie puede apagar Este fuego grande Y a su nombre Y a su nombre Fue el rojo de mi amor Fue el rojo de la mano Un grito de tu vida A la mano y tu patas A la mano y tu patas A la mano y tu patas Y nadie puede resistir La presencia de Dios Cuéltame 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 ¡Gracias, Señor!